Hola a todos, bienvenidos a estas conversaciones especiales de la HJCK, hoy estoy como pueden ver en un lugar precioso, ya adornado, decembrino, épocas y de eso es lo que vamos a hablar especialmente hoy porque vamos a comenzar contando la historia de Santa Lucía, de quien conmemoraremos una tradición sueca el próximo 13 de diciembre, por eso estoy acompañada de la embajadora Elena Storm y de nuestra agregada cultural de la embajada Sandra Bernal. Bienvenidas a estas conversaciones. Hola Camila, muchas gracias. Muchas gracias Camila. Esta conversación es una charla sobre las tradiciones, como les decía, por eso queremos que todos en Colombia sepan de qué se trata esta invitación que les vamos a hacer hoy para que conozcan sobre la tradición de Santa Lucía, por eso embajadora me gustaría que empezáramos por el inicio y es cómo fue que usted inició, cómo se enteró de Santa Lucía para que la gente más o menos vaya sabiendo ¿De qué les vamos a ir hablando? Bueno, Santa Lucía es tal vez la tradición más querida para los suecos. Es una tradición que celebramos desde mucho tiempo. La tradición empezó hace varios cientos años. Y es una celebración de luz, de esperanza en medio de la oscuridad porque justamente lo celebramos el 13 de diciembre. Es la noche más larga, ¿cierto? Sí, casi. Yo creo que el solstice es el 21, pero es en el calendario gregoriano, en el calendario que usábamos antes, el calendario juliano. Fue el 10 de diciembre, entonces es justamente para celebrar que el 13 de diciembre, algunos días después del solstice, celebramos la luz, la llegada de la luz a través de una virgen que se llamaba Lucía, que vivía en Siracusa, en Italia, en Italia de hoy. Ella era una cristiana muy convencida y, bueno, en esa época los cristianos fueron perseguidos por su fe. Ella, bueno, sacrifició mucho por su fe. La leyenda dice que ella normalmente se ocupaba mucho de los pobres, ella ha traído comida, otras cosas de necesidades para los pobres. Entonces, bueno, la leyenda dice, porque no hay muchas informaciones seguras, que ella tenía esas cosas en sus manos, por eso tenía la luz, porque hacía noche, tenía la luz en su cabeza. Como una corona. Con una corona para dar luz y traer los regalos, las comidas, etcétera, a los pobres. Y entonces, por eso celebramos la luz como la llegada de la esperanza. La luz como, bueno, hay esperanza en la medianoche o en los momentos los más duros, los más oscuros de nuestras vidas, hay siempre la esperanza y la luz. Eso es que representa de verdad Santa Lucía para nosotros, porque en el año 600 fue santificado o pontificado, no sé, santificado, santificada por el Papa y después es una santa de la Iglesia Católica que hemos adoptado en la Iglesia Protestante Sueca. Es una tradición muy importante para nosotros. Es lo que vamos a hacer el 13 de diciembre, mostrar esa tradición con esta procesión encabezada por Santa Lucía con sus velas en su cabeza. A mí me gustaría, embajadora, que nos contara como unos recuerdos suyos, personales, íntimos de su infancia, de su juventud. Ahorita fuera de cámara nos decía que incluso usted también fue Santa Lucía. Entonces, que habláramos un poquito de eso. Sí, no, es como dije, una de las tradiciones más importantes. Por eso lo celebramos en cada escuela, cada jardín, cada lugar de trabajo. Entonces, yo crecí con esta tradición. En casa, yo me acuerdo, muy temprano en la mañana salimos los niños en el barrio vestidos como Lucía, pero con muchos vestidos y después una túnica blanca porque hiciera tan frío fuera. Entonces, salimos así con galletas de Navidad y con la bebida de vino caliente sueco que se llama Glug, que es una tradición que Lucía trae eso justamente para conmemorar que Lucía venía con regalos, con comida a los pobres. Y salimos en el barrio, los niños cantando, claro, no tan profesional. Y bueno, distribuimos las galletas, después fuimos a la escuela, al jardín. Y la misma cosa se reprodució en nuestras escuelas. En esta época, claro, todos los niños y las niñas especialmente querían ser Lucía en cabeza de procesión. Entonces, cuando yo era pequeña, bueno, en esta edad, todas las niñas que querían ser Lucía, puede ser Lucía. Entonces, teníamos como 10 Lucías y fue muy lindo. Es una tradición también inclusiva y sí, para también, bueno, celebrar que estamos juntos con la familia, con los seros queridos. Es un momento también, yo creo, y Sandra también lo sabe, que aquí en Colombia sirven este tipo de tradiciones para recordar que hay una unidad familiar, para recordar que hay un calor de la casa. Creo que eso es lo más importante. Cuando uno lee la historia de Santa Lucía, como bien lo decía usted, embajadora, hay muchos mitos y muchas leyendas a su alrededor. Pero sin duda, digamos que una de las cosas principales que queda claro es que era una mujer supremamente valiente. Incluso cuando la detuvieron, después de la persecución que le hicieron, se negó a un montón de cosas que luego en unos podcasts especiales que van a escuchar en la HJCK, vamos a contar esta historia más detallada, ella se niega a unas ciertas cosas hasta la muerte. Y uno podría decir a los ojos de hoy que la valentía de esta mujer también representa un montón la valentía de muchas mujeres que hoy en día, en cabeza de su familia, en cabeza de hogares, y me gustaría, embajadora y Sandra también, que habláramos de esta Santa Lucía a los ojos de hoy, cómo la vemos hoy y por qué seguimos celebrándola a pesar de los siglos que han pasado. No, sí, es verdad. Como dijiste, Camila, Lucía fue una mujer muy valiente. La historia política, social, económica de Suecia es llena de mujeres fuertes, valientes, que ha empujado una agenda de igualdad de género en nuestro país hasta una situación que hoy en día estamos uno de los países más... Adelantados. Sí, adelantados en temas de igualdad de género y en la política, economía, academia, todos los sectores. Y claro, eso es un punto muy importante a destacar, pero yo creo también que Lucía representa, es importante para toda la sociedad sueca hoy, porque justamente es una de las tradiciones, yo diría, más antiguas que tenemos. Y es muy importante para nosotros guardar esa tradición de luz, porque es difícil para los colombianos entender, pero la oscuridad en medio de invierno en Suecia es muy duro, es muy duro. Por eso extrañamos esta luz y el 13 de diciembre representa justamente este momento de cambio. Después estamos acercándonos a días más largos, al más sol, etcétera, durante el día. Y por eso es como una combinación de tradición, de una tradición muy antigua, de celebrar la luz, celebrar esperanza, como dije antes. Entonces, Lucía representa como hay siempre esperanza, también en los momentos más duros de nosotros. Y yo creo que ese es un mensaje fuerte para Colombia también, porque este país ha vivido tantas dificultades y conflictos, que no hemos vivido en Suecia desde, bueno, 200 años. Nos hemos, vivimos en paz en Suecia desde 200 años. Entonces, en Colombia, para mí es muy importante promover esta tradición, porque hay siempre esperanza de un cambio, de que la situación va a mejorarse. Y quizás también hay importante resaltar que Lucía es definitivamente también un símbolo de una mujer que estuvo dispuesta a sacrificarlo todo por sus ideales, por sus pensamientos. Y yo creo que esa figura, pues por supuesto avanzada a su época desde todo punto de vista, son características que hoy también vemos reflejadas en muchas mujeres. Muchas mujeres que hoy en día están dispuestas también a sacrificar mucho por sus ideales, por sus pensamientos, y están dispuestas a llegar incluso hasta las últimas consecuencias para demostrar y para poder compartir con la sociedad sus pensamientos. Entonces, en ese sentido, además de la traída de la luz, por supuesto, es también un reflejo de la fuerza de la mujer, que ha estado pues desde muchísimos y cientos de años en nuestra sociedad. Lucía es un ejemplo de ello, pero hoy en día también tenemos mujeres en Colombia, en Suecia y alrededor del mundo que están dispuestas a transformar la sociedad desde lo que piensan. Y creo que Lucía también es un sinónimo de eso. Claro, y yo me viene a la mente, por ejemplo, hoy en día en esta época, en Suecia tenemos una joven Greta Thunberg, que vive justamente de esos, sus pensamientos, sus ideales, ella ha sacrificado también mucho. Claro, su propia adolescencia, su propia juventud, digamos. Por ejemplo, no viaja porque no quiere contribuir a emisiones, etcétera, emisiones de CO2. Bueno, yo no voy a comparar Santa Lucía con Greta, pero esta tradición de mujeres que es tan listo, como Sandra dijo, sacrificar mucho para sus convicciones. Y yo creo que eso es lo importante de, digamos, de mantener las tradiciones que ahorita al final vamos a hablar de eso. Y es que cada tradición va recobrando, al paso de los años, diferentes tipos de simbologías. Entonces, claro, hace 200 años podía significar unas cosas, hoy en el 2022, por supuesto, significan otras cosas. Y algo que mencionó su embajadora, que me parece incluso hasta poético, es el tema de la oscuridad. No solo la oscuridad física, donde se demora en salir el sol, como es lo que pasa en Suecia, porque los inviernos son muy largos, digamos que aquí en Colombia no lo tenemos muy claro, pero en Suecia es un invierno largo, hay una oscuridad que pone a la gente dentro de las casas. Y no solo esa oscuridad, como les decía, sino la oscuridad un poco emocional, la oscuridad emotiva, que siempre se puede iluminar algo. Yo creo que en Colombia, como lo decía la embajadora, somos expertos en entender y en tener pruebas de que siempre algo va a prenderse al final. Va a haber una vela, que esa vela es una persona, que esa vela es una canción, que esa vela es un libro. Y las tradiciones creo que deberíamos verlas así. Yo sé, embajadora, que usted ha estado en diferentes partes del mundo, y me gustaría que nos contara, porque hay mucha gente en la HJCK que nos escucha desde otras partes del mundo. Es decir, colombianos que están en Alemania, en Suiza, en México. ¿Qué es lo que más extraña o ha extrañado de esta celebración en su casa? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Yo creo que, bueno, de verdad, yo creo que para mí, no solamente como embajadora representante de mi país, pero como mamá, yo tengo tres niños pequeños, y yo me acuerdo, como yo compartí antes, cómo es importante para los niños esta tradición en el barrio, en la escuela, en los jardines, que ellos están aprendiendo estas canciones en la escuela. Todo el mundo en Suecia saben esas canciones de memoria. Y yo veo que, bueno, eso es algo que yo no puedo ofrecer a mis niños, porque vivimos fuera del país, y es difícil para mí reconstruir esta tradición, porque no se hace solamente en la casa de sus mamás o papás. Los niños aprenden eso de la sociedad en Suecia. Es un lazo colectivo, ¿no? Exacto. Y, bueno, yo veo que mis niños, bueno, entienden la tradición, pero no conocen las canciones, no saben exactamente lo que representa. Y mi hija mayor tiene siete años, ocho años, y todavía no ha sido Lucía en su vida. Porque, bueno, acá no tenemos procesión para los niños, etc., en las escuelas. Y, bueno, cuando yo tenía ocho años, yo había sido Lucía como, no sé, cinco o seis veces. Entonces, eso no me extraña, pero me duela un poquito. Claro, también hay una sensación nostálgica. Sí, exacto. Así es. Y, digamos que el revés de esa pregunta, como la otra cara de la moneda, es ¿qué se siente celebrarla en Colombia? Porque, digamos que también hay una sensación de hay más de 600 suecos viviendo, suecos y suecas viviendo aquí en el país, y debe haber un sentimiento de unidad también. Y decir, bueno, a pesar de la distancia, hay una luz. Claro. Hay una luz. Entonces, ¿qué se siente celebrarla acá? No, para mí es muy emocionante, claro, celebrarlo acá, porque yo imagino que los demás suecos acá se sientan como yo. Entonces, es importante que podemos ofrecer desde la embajada una celebración tradicional de Santa Lucía para los suecos, pero también que compartimos esa tradición con los colombianos. Porque alrededor del mundo, en muchos lugares, celebramos luz. Eso, pero en diferentes maneras. Acá, cuando yo llegué a Colombia, primer año, yo descubrí la tradición de las velitas, exacto. Que, bueno, que es un poco similar en un sentido. La familia se une alrededor de las velas y con seres queridos. Y, de alguna manera, es muy grato poder fusionar esas dos tradiciones. Porque eso es el 7 de diciembre, nuestra Lucía es el 13, es prácticamente la misma temporada. Entonces, esas dos celebraciones van muy bien juntos. Por eso, bueno, es muy importante para mí poder compartir nuestra manera de celebrar esta tradición y celebrar la luz acá. Y encontrarse en puntos comunes. Es decir, uno piensa que tendría de común el día de las velitas con la celebración sueca y resulta que sí. Resulta que simbólicamente hay muchas cosas que se comparten. Y también me gustaría que Sandra y la embajadora me contaran qué significa para Suecia, como socio sostenible del país, hacer esta celebración en la Catedral Primada de Bogotá y en el Colegio San Bartolomé, que son dos lugares, digamos, icónicos culturalmente, no solamente en la capital, sino todo el país. ¿Qué significa hacerlo ahí? Claro, Camila. Mira, pues, en realidad este es un año muy especial porque tradicionalmente la embajada, y como lo mencionaba ahora la embajadora, abre un espacio de celebración de Santa Lucía acá en la residencia con los invitados, etcétera. Pero hemos hecho un ejercicio importante de compartir la tradición de Santa Lucía con una audiencia más amplia. Y en ese ejercicio encontramos dos lugares maravillosos que le abren las puertas de la cultura sueca a los colombianos. Y como lo mencionabas ahora, Camila, tendremos entonces este año por segundo año consecutivo a la Catedral Primada de Colombia, que es nada más y nada menos que el lugar religioso más importante del país, que está en la Plaza de Bolívar. Y también tenemos un espacio simbólicamente muy importante y es el Colegio Mayor de San Bartolomé, que queda justo al lado de la Catedral y que también está ubicado en un lugar histórico para la ciudad, en la Plaza de Bolívar, que además es el colegio más antiguo de Colombia. Entonces, realmente lo que queremos también y lo que nos permite esta alianza es también compartir una tradición, como lo mencionaba la embajadora, de las más queridas para el pueblo sueco, en quizás dos lugares que son absolutamente importantes para el pueblo colombiano y para los bogotanos. Entonces, es una mezcla, eso unido a lo que vendrá ahora y te contaremos un poco más adelante de un nivel muy profesional, que son quienes van a dar este toque y esta cereza al pastel. Entonces, estamos, la verdad, muy agradecidos, tanto con la Catedral Primada, con el Colegio Mayor de San Bartolomé, por permitir y por abrir las puertas de la cultura sueca aquí a los colombianos y a los bogotanos. ¿Cómo será esta celebración y qué van a encontrar las personas en este 13 de diciembre? Pues este año, sumado a lo que ya te estaba mencionando ahora, tendremos también la fortuna de contar con músicos profesionales, que esto es algo que no habíamos entrado al detalle, pero Santa Lucía también tiene una tradición musical muy importante. Las canciones, como mencionaba la embajadora antes, se aprenden y los suecos aprenden estas canciones desde que son muy pequeños. Quizás, digamos, en términos de similitud, sería como cuando los colombianos nos aprendemos los villancicos. Y pues son canciones que vienen con nosotros y este año recibiremos también la posibilidad de escuchar esas canciones en voces de artistas, músicos y, por supuesto, cantantes colombianos profesionales, porque contamos con la alianza de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que son quienes, a pesar de que son colombianos, van a cantar y tocar música sueca a la perfección. Y eso también permite que, sumado a la Catedral Primada y al Colegio Mayor, logremos darle este acto ceremonioso a Santa Lucía como realmente lo queremos. Entonces, gracias a la Catedral Primada y a la Orquesta Filarmónica, que además está liderada, curiosamente, por el director musical de la orquesta, es un sueco que se llama Joaquín Gustafsson. Y gracias a su dirección musical también vamos a dar ese toque de perfección. Está completamente unido. Es decir, se logró como tanto en los lugares físicos como en lo simbólico musical, como en las personas que van a estar en la procesión. Creo que hay una unión total, digamos, de los dos países, ¿no? Sí, claro. Y como Sandra dijo, nosotros tenemos, bueno, muy cercanas relaciones en el sector cultural, ahora con Colombia. Eso hace parte de nuestro lema, Suecia socio-sostenible para Colombia. Tenemos relaciones diplomáticas con Colombia desde hace 150 años. Y aprovechamos de esta alianza, estas relaciones cercanas en la cultura para promover valores como la transparencia, innovación e inclusión y derechos humanos que vamos a mostrar a través de diferentes proyectos de cultura. La celebración de Lucía es uno de esos, pero tenemos muchos otros proyectos culturales, de la literatura, música, baile, etc., que desarrollamos con Colombia. Y lo que es para mí especialmente emocionante hacerlo en la catedral primada es que en Suecia, en cada iglesia, en todo el país, el 13 de diciembre, hay una procesión de Santa Lucía. Eso es una tradición muy eclesiástica. Perdona. Una palabra un poco difícil. No, pero es una tradición muy importante para la iglesia en Suecia. Y por eso también yo sé que en Colombia la iglesia juega un papel fundamental en la sociedad, en los territorios, acá en Bogotá. Entonces, mi sueño es también poder traer esta tradición a los territorios. Claro. Digamos que esto es algo muy importante, embajadora, y se anuda con un tema, y es que Lucía puede ser cualquiera. Es decir, ya ha pasado, digamos lo que decíamos ahorita, las tradiciones se van transformando, y ya Lucía puede ser un hombre, una niña, un niño, y acá, obviamente, simbólicamente, Lucía también es una persona colombiana. Entonces, quisiera que habláramos de eso, de las Lucías que se pueden ser. Sí, no, tiene toda la razón. Al inicio, bueno, fue una mujer, pero hoy en día en Suecia, como dijiste, Camila, puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser, bueno, cualquier niño o niña, y eso es muy importante. Eso ha sido, bueno, una transformación, claro, para la sociedad, pero eso va desarrollándose como otros temas en la sociedad, que antes han sido, bueno, roles tradicionales para mujeres y hombres, pero está cambiando en la tradición Lucía, bueno, está cambiando también. Es una herramienta para mostrar esos cambios. Exacto, es como que las tradiciones se abren como se abre la misma sociedad, es decir, hay cada vez más posibilidades de ser ser humano, y las posibilidades en las tradiciones también se expanden, y por eso ya para ir finalizando, embajadora y Sandra, tanto como del lado colombiano, como del lado de Suecia, ¿por qué es importante mantener las tradiciones? ¿Por qué es importante que sigamos no solo en una unión familiar, en una unión como nación, sino estas tradiciones, ¿qué dicen de nosotros como seres humanos y como sociedades? Guau, quizás Camila, yo lo hablábamos antes, es una pregunta muy difícil. Empieza tú, Sandra. Yo creo que es una pregunta que incluso es hasta filosófica, ¿no? ¿Por qué seguir celebrando estas tradiciones de hace miles de años o cientos de años? Pero al final yo creo que la respuesta va a terminar, está relacionada con esto es lo que nos identifica como nación, nos identifica como comunidades, como territorios compartidos, son esas tradiciones las que al final marcan la diferencia de lo que somos y lo que no somos. Entonces, y de alguna u otra manera se irán transformando como está sucediendo con Lucía, que va rompiendo estándares y se va de alguna manera actualizando con lo que va ocurriendo en la sociedad, pero sin lugar a dudas va a estar siempre relacionada con la esencia y creo que en ese sentido por eso vale la pena mencionar que Lucía puede ser cualquier persona porque es que al final es el símbolo de quien trae la luz y al final el quien trae la luz puede ser cualquier persona, luz de diferentes formas. Entonces, seguiremos transformando nuestras tradiciones, ¿no? las de Suecia, las de Colombia, con el tiempo iremos cambiando, pero sin lugar a duda eso es lo que hace que seamos lo que somos, lo que nos identifica. No sé, es una pregunta difícil, pero no sé, embajadora. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Sandra. Las tradiciones es las que nos definan como personas, como pueblos, como sociedades, como naciones, pero es claro, muy importante que esas tradiciones son también, bueno, flexibles en el sentido que pueden adaptarse al desarrollo de los valores de nuestra sociedad en temas de, bueno, derechos humanos, igualdad de género, transparencia, medio ambiente. Bueno, hay muchas tradiciones que hace, bueno, 200 años tenía sentido, pero que hoy no tiene sentido. Lo importante es no perder la tradición, pero adaptar la tradición que, bueno, que sigue siendo como la materia que el pegante de nuestra sociedad. Eso es muy importante y yo creo que para como cerrar el círculo del tema de las tradiciones y es que en un mundo que va cada vez más acelerado, en un mundo en el que hay una sobrecarga de información, donde estamos viendo redes sociales y lo decimos en varias cosas en la HJCK que muestran vidas perfectas y que a veces generan más ansiedad de la tranquilidad que podrían generar. Yo creo que hay que conservar lo que nos hace sentir todavía humanos, lo que nos hace sentir todavía parte de una casa, parte de una mamá, parte de unos amigos del barrio, pese a estar lejos. Aunque creo que eso es lo que termina siendo al final y al cabo lo más importante, si es el Día de las Velitas, si es Santa Lucía, si es el Niño Dios o el Papá Noel especial que tenemos allá, muy sueco, que es Papá Noel de Suecia. Sí, primer Papá Noel moderno venía de Suecia, sí. Entonces creo que lo que hay que mantener es todos los lazos que nos conecten con nuestra infancia y con nuestra humanidad al fin y al cabo, ¿no embajadora? Yo estoy totalmente de acuerdo, eso es, sí. Y para eso, embajadora, me gustaría que nos dijera, si yo le digo celebración de Santa Lucía, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Bueno, hay muchas cosas, luz, bueno, un lugar muy especial, tradición, la infancia, pero también otra palabra que viene a la mente es glug, porque la celebración de Santa Lucía siempre va con un glug. Un glug es una bebida caliente muy especial sueco que traemos, como dije, la mañana a nuestros vecinos, yo preparé eso para ti hoy Camila, que lo pruebas. Ellos son divinos. Sí, eso es la bebida que yo he traído a mis vecinos cuando yo era niña. Ay, qué rico la verdad. Y con eso comemos galletas de jengibre. Y se brinda. Se brinda. Ay, no, que es tan maravilloso. Skol. Skol. Sí, Skol. Salud. Salud. Bueno, yo creo que esta es la mejor manera de finalizar siempre unas charlas y es comiendo. Aquí somos expertos también en la comida, entonces probémoslo. Sí. Deliciosos. Tienecito. Entonces, pues me gustaría finalizar esta conversación, embajadora y Sandra, con que invitemos a todas las personas suecas, colombianas, no solo a conocer la celebración de Santa Lucía, además a conocer los programas que tiene la embajada, porque creo que muchas veces estamos muy desconectados de las actividades y demás, sino invitar a toda la gente a que encuentre siempre esa luz y que tenga fe y esperanza en esa luz que va a llegar, ¿no, embajadora? Sí, muy linda mensaje. Yo creo que eso es el esencial de esta tradición. Hay siempre esperanza, hay siempre una luz. Y por supuesto, pues aprovechar esta oportunidad para decirles que desde Suecia vamos a seguir trabajando para fortalecer las relaciones no solo diplomáticas, políticas, digamos, de cooperación, pero por supuesto las relaciones culturales que son al final las que nos hacen sentir más cerca. A veces creemos que Suecia está un país demasiado lejano que está muy distante y resulta que no, desde la embajada estamos trabajando para acercar esas relaciones, así que también, Camila, aprovechar este espacio para invitar a todas las personas a que sigan las redes sociales de la embajada, arroba Sweden in Call en todas las plataformas y si tienen particular interés en la programación cultural los invitamos a seguir el hashtag Suecia Sociocultural que es allí en donde con frecuencia compartimos cuáles son las actividades que tenemos entre Suecia y Colombia en temas culturales. Buenísimo, muchísimas gracias a todos quienes vieron esta conversación, recuerden que nos pueden seguir en la HJCK también en todas las redes sociales como arroba la HJCK, estamos en TikTok, en Instagram, escuchar nuestra señal en vivo que tenemos una programación especial en este mes de diciembre de villancicos clásicos, divinos y también y sobre todo pues nada, conectarse con la gente que más quieran, eso es lo más importante, así que bueno, muchas gracias y nuevamente gracias a ti Camila, gracias, salud, sí. ¡Gracias! 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 Gracias,